Se dice que aún la fantasía más descabellada tiene origen en la realidad, lo que parece ser el caso de John Ronald Raywell Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. 1911 fue un año clave para el joven autor, quien formó parte de una sociedad secreta a la que llamaba T-Club and Barobian Society, y fue durante ese verano que viajó a Suiza, cuyas nevadas montañas servirían de inspiración para sus futuras novelas. Poco después se alistó en el ejército, durante la Primera Guerra Mundial, combatió en la Batalla del Somme, y al poco contrajo la fiebre de las trincheras, una enfermedad que se adquiría por la picadura de piojos y pulgas. Durante su convalescencia comenzó a escribir el libro de los cuentos perdidos, un esbozo de lo que sería el Silmarillion, libro que explica la mitología toquiana. Al morir, su hijo encontró en su estudio el Kenta Silmarillion, novela póstuma que narra el amor entre una doncella elfa y un mortal, Beren y Lucien, nombres grabados en la lápida de Tokien y su esposa.